Hola mis amores, welcome back to my channel, ojalá que les haya gustado el video de mi hija, este, mi hija tuvo una idea de que hacer el Kiki Challenge, but the safety way, y no esas pinches mamadas que andan haciendo que se salen del puto carro, porque se están arriesgando su vida, y no nomás su vida, sino las de los demás que están adentro con ustedes en el auto, y pueden causar accidentes a los demás. So she had an idea, she's like, mom, why don't you film me doing the Kiki Challenge back home? Ya lo había hecho yo con ella, but my son no grabó el pinche video, so I decided to film her. ¿Qué me? Mi son no más, grabó unos pedazos, pero no grabó todo. So basically, ojalá que les guste, comenten abajo, denle like a mis videos, suscríbanse en abajo, suscríbanse en a mi canal, ya les he dicho, y como siempre yo los vendí, yo los quiero mucho. A rato voy a hacer otro video doing my makeup, ¿ok?